Bueno mi gente, estamos en la preparación del bistec. Aquí sigamos, estoy sirviendo el hielo. Miren, como va quedando. Ahora les voy a mostrar todo lo que les voy a echar. Tengo la preparación. Aquí tengo apio, unos cejotillos y chile rojo. Y aquí tengo también chile verde, cilantro. Tengo zanahoria. Aquí está la zanahoria. Poquito porque una tenía nomás. No me fijé que no tenía. Así es, y tengo papas también. Así es que, como les había dicho, que como tengo preparada la salsa que le pongo, este cuando se me termine, yo les voy a enseñar cómo prepararla. Porque yo cuando preparo, preparo bastante y las hago, las hecho en las bolsitas estas, de ciflas, para guardarlas. Ya las pongo a frisar y ya, y ya cuando me pongo a cocinar un poquito, pues yo ya tengo. Ya miren, hay este, tengo la salsita. Y ya, le voy a poner un poquito de agua para, porque le quedó bastante en la bolsa. Y esta salsita le da un sabor a la, a la comida. A mí me gusta cuando hago pollo y hago esta carne. Me gusta ponerle, ay, se me había olvidado quitarle, este, la, el aire ese que le prendo a la, a la cocina para que chupe el humo. Se me había olvidado, a ver si me escucharían, mi gente. Así es que, viera qué sabor le da la, a esta salsa. Pero la, cuando ya se me termine, pero tengo todavía. Yo les enseño. Esto lleva el, el chile ese guajillo. Lleva apio, tomate. Lleva chile rojo, chile verde. Lleva, lleva cilantro, comino, cebolla, ajo. Nosotros lo ponemos a tostar en el comalito. Y ya lo, preparamos la salsa, hacemos bastante. Ya cuando ya la tenemos preparada, ya la, la ponemos en la bolsita de cipro y la ponemos a frisar. Pero, un día de estos, primeramente Dios, que Dios los debida, yo les, les enseño cómo se hace la salsa. Así es que aquí voy a ponerle ya el, el apio. Y le voy a echar los frijolitos también. Unos pajitos de cebolla. Le voy a poner también la zanahoria que dura. El chile que lo voy a, lo voy a poner después. No, se van a ver este guiso. Este guiso. Y me van a ver a mi mariachi. Se van a hacer las barbas aquí con este guiso que le estoy preparando. Porque es su día de descanso. Y yo dije, no, pues voy a cocinarle algo a mi, a mi viejo. Porque, pues él trabajando casi ni come aquí porque se va, en la mañana ya viene noche. Y a veces entra a la una ya sale a la, que a las doce de la noche casi. Casi, once y media. Ya viene como a las doce aquí. Así es que él casi no, no come aquí en la casa. Así es que, es bueno prepararles una comidita. Y aquí a los otros muchachos, no, si a estos, este, no les gusta lo que uno prepara. Hay unos que, que quieren una cosa, hay otros que otra. Y así va. Vamos a otro ratito más. Ya se los voy a mostrar. Me está quedando delicioso. También, mi gente, voy a echarles una, una bolsita de estas de consomé. De allá, ya me la mandan mis hermanas del Salvador. Es de red. No, ya esta ya no le pongo. Esta ya va a estar listo. Qué rápido. Le voy a poner también la papa. Ahí está hoy, mi gente. Aquí estoy. Porque tenía la papa en agua, porque, si no, pues, cuando se, se parte antes, se pone negra si no la deje en agua. Así es que aquí, voy a ponérselo. Le voy a poner este, bueno, tres papas. Y aquí, voy a poner el chile. Y aquí, voy a poner el chile. Y aquí, vamos a poner el chile. porque a mí me gusta que el chile quede más que no quede tan tan cocido me gusta que me quede un poquito un poquito un poquito crudo porque si no se me hace bien aguado aguajoso que ya va a estar mi guiso miren mi gente así me está quedando ya casi ya está ahorita voy a echarle lo demás vamos a ponerle el chile verde el chile rojo yo le digo chile pero le di en pimiento también y vamos le voy a echar ya el cilantro aquí el cilantro pues es al gusto le voy a dar una meneadita nomás yo cuando me pongo a cocinar así este no se imagina como a veces me pongo a pensar como quisiera tener a toda mi familia reunida para que comamos todos un poquito de lo que yo cocino porque a veces uno dice sepa ellos allá con qué estarán comiendo pues allá lo que abunda usted sabe de dónde yo soy son los frijolitos y el pedacito de cuajado que hace pues no hace falta ahí porque ahí tienen unas sopaquitas secas mi hermana bueno mi papá y este y le dan el poquito de leche y ya frijoles y cuajadas ya no le hacen falta pero ya si comiditas así pues este es raro que al tiempo ellos lo hacen así es que uno quisiera tenerlos cerquita como cuando yo vivía allá que vivíamos de nada más o era una calle que lo dividía un callejoncito y hacía un poquito mi mamá de algo y a ella me hablaba cena tomar un poquito y ahí me llevaba mis poquitas un poquito de sopa de pollo un poquito de de frijoles que fuera ay pero uno tan feliz que feliz feliz y mire aquí uno haciéndose su comidita porque aquí pues uno puede hacerse lo que uno uno quiera cocinar porque pues si usted está trabajando uno está trabajando pues trae su poquito para comprarse la comidita y ya uno puede preparar cualquier cosa y en cambio allá no allá uno pues uno va a lo más necesario que es lo más necesario los frijolitos que es lo que abunda más así es pero uno puede bueno yo yo estoy hablando de mí yo no soy feliz así porque pues yo quisiera tenerlos a todos aquí como ahorita pues mire aquí están mis hijos que tengo aquí en la casa pero y los otros que ya se me casaron tengo dos casados pues ellos pues el varón trabajando la hembra pues también otro lado trabajando y ellos no tienen tiempo del día que descansan a veces vienen a verme y a veces no porque el varón vive retiradito este pagando biles ya en su día de descanso pues no le ajusta así es que hay pobrecitos ellos hay también así es que y hay este mi familia a veces este yo cuando yo me pongo mi gente a grabar un video ya tengo todo en la mente todo lo que yo voy a decir digo yo ay voy a hacer un video que se va a llamar así ya va a tener ya está el título del video tengo mi gente cuando yo me pongo que ya ya le pucho al teléfono porque estoy solita grabando le pucho al teléfono todito se me olvidó ay digo yo ay Dios mío bendito y que digo y ya digo a veces una cosa no estás a borrarla y así estoy mi gente porque todo se me olvidó a veces este hay quienes que que a veces se enojan hasta conmigo que dicen ay es que que tú o que vos o que usted no se acuerda de mí que usted solo dice que que otra persona no mi gente no es eso a mí se me olvida se me olvida de los nervios que yo tengo si no imagina aquí mis chanquetitas que yo ando así las aprieto míreme porque yo siento que no sé por qué usted y aquí que eso lo estamos platicando usted y yo verdad que son ustedes mis amigos mis amigas mis amistades ay no sé pero primero Dios yo voy a aprender ya voy a aprender primeramente Dios y ya después ahí voy a saludarlos a toditos a toditos pero aquí les estoy mandando saludos a todos los que me están viendo muchas saludos de mi parte no te vas a caer mamá y aquí con mi niña mire ella que ahí abre esa puerta ahí está en las escaleras y para abajo se me va a caer ah pues como les iba diciendo todos mis saludos a todos a toditos a toditos mis amigas mis amigos que son todos ustedes todos los que me miran todos los que se han suscrito a mi humilde canal porque pues el contenido de los videos a veces yo me imagino digo yo sepa si me entenderán lo que yo digo pero mi gente yo sé que ustedes este están ahí echándome la mano y este es porque sienten algo aquí en su corazoncito de apoyar a esta compatriota que soy yo y esta compatriota que soy yo se los agradezco con todita el alma todita el alma no se imaginan como se los agradezco y los quiero pero muchisísimos cuando yo me meto a youtube y ha visto que me le han dado like 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 a todo porque yo les comento yo ahí paso comentándole ah pues y me le han dado like ay bien yo que feliz o le han dado like a mi a mi video o me le han comentado ay yo que feliz ay estoy viendo a ver quien se ha suscrito yo digo ay que felicidad gracias mi gente gracias les digo de todo corazon muchisimas gracias por apoyarme y primeramente Dios un dia de estos vamos a salir adelante y y yo voy a aprender todo porque de todos ustedes me van a enseñar de todos ustedes estoy aprendiendo un poquito un poquito de todos ustedes mi gente así es que miren como está quedando mi guiso yo me salgo de una cosa salgo a otra miren pero ustedes me entienden lo que me gusta es que los entendemos bueno ya les voy a enseñar como va a quedar mi video oiga mi video digo yo mi viste mi gente mi viste bueno ya mi gente ya ya estuvo ya mi viste mi rico viste bueno oiga mi rico viste si porque yo yo siento que me he quedado pero bien bueno buenísimo así es que vamos a sacar aquí ya para para comer miren un poquito el arroz aquí lo tengo ya había hecho el arrocito no les enseñe como como lo prepare porque el día que cocine el pollo les enseñe y como yo siempre hago arroz blanco porque es el que le gusta a mis hijos aquí es que miren ahí está buenísimo me he quedado ajá yo estoy costando mi mi tortilla tengo mira esta pero buenísimo mi gente esto esta riquísimo buenísimo ha quedado ya con la tortillita ya va a estar así es que mi gente si les ha gustado este video denle like suscríbanse y muchísimas gracias por todo comentenme por favor los comentarios allí como les ha parecido y así es que muchísimas gracias gracias mi gente gracias